Son los vectores ¿Qué es un vector? Una flechita Te distingue Entre magnitudes Escalares Que son las que le gusta Spiderman Poca escala Y las vectoriales ¿Qué magnitudes son escalares? Las que no necesitan De una dirección y un sentido Para reproducirse Una magnitud vectorial Necesita un módulo Que es el valor que tiene Una dirección Y un sentido Las escalares Solo necesitan un módulo Por ejemplo, magnitud escalar La masa La cantidad de materia que tiene un cuerpo No tiene ninguna dirección Tiene la misma masa Ahora, una magnitud vectorial Relacionada con la masa Es el peso Que es una fuerza Y el peso siempre va Hacia el centro de la Tierra Como siempre dibujamos la flechita Eso quiere decir Que es una fuerza Que se dirige Hacia el centro de la Tierra La temperatura Es una magnitud escalar Ahora mismo harán 27 grados No importa para donde vayas No tiene sentido hablar De dirección y sentido En la temperatura Sin embargo En la velocidad Si ¿A cuánto vas? A 30 por hora Pero para donde vas Tienes que decir La dirección Y el sentido Hacia donde vas Entonces Para definir magnitudes vectoriales Necesitamos un vector ¿Y qué es un vector? En tus apuntes Definen vectores En una dimensión En dos dimensiones Y en tres dimensiones En una dimensión Es una línea Con un origen Aquí puede haber vectores En la dirección positiva Por ejemplo Si yo ocupo esta posición Uno, dos, tres El vector que define mi posición Es Tres y ¿Y qué es esa y? Esa y es el vector unitario De dirección positiva del eje Y Entonces estos son Tres veces y Y también se define En dirección Negativa Es decir Yo podría moverme Al punto menos dos El vector que define mi posición Sería Menos dos y En dos dimensiones Pues tiene dos componentes El vector Tengo mis ejes De siempre Y yo puedo definir Un vector Que define la posición Cuatro, tres Los vectores se pueden Representar De esta manera Donde Y es el vector unitario En la dirección del eje X Y Y J En la dirección del eje Y Entonces esto sería Cuatro veces Y Y tres veces J O se pueden Representar también Así Como prefieres Y en tres dimensiones Pues es lo mismo Que en dos dimensiones Pero con una más Tienes ejes X Y Z Puedes definir un vector U Como por ejemplo Tres Y Más dos J Menos cuatro K Las letras de los vectores Son I J K ¿Vale? Dicen que el universo puede tener Hasta doce dimensiones Pero las otras dimensiones Están revueltas en cuerdas Que son tan pequeñas Que a nivel macroscópico No las No las podemos Ver Y ya quedó una cosita Nada más Que es el Dicen que el universo puede tener